Oiga, y en exclusiva desde Miami, Roberto Palazuelos confesó qué medidas toma para que su hijo no se convierta en un junior, a pesar de tener una vida muy privilegiada. Hace unos días, Roberto Palazuelos cumplió uno de los sueños más preciados de su hijo Roberto, de 14 años de edad. Visitar y conocer a uno de los cocineros más famosos e importantes por su arte de cocinar y preparar la carne. Ya fuimos a cenar aquí al restaurante este de carne muy famoso y tuvimos la suerte que estuvo el dueño ahí, increíble. Estuvimos con él ahí, muy padre, mi hijo muy emocionado. Es fan. Sí, es súper fan de él. El diamante negro ha logrado que su primogénito tenga un estilo propio digno de la familia Palazuelos. Ya está grande, ya tiene 14 años, ya se pone sus trajecitos, ya maneja el Ferrari, ya olvídate. Todavía no tiene licencia, pero de repente se lo suelto tantito. Hijo, tener un hijo es lo máximo. Para cualquier papá un hijo es muy especial, ¿no? Ir viendo sus etapas y el rollo. Ahorita está en una etapa muy rebelde, ¿no? Que ya se le está formando su propia personalidad. Pero es un muy buen niño, es muy amoroso con su mamá, es muy amoroso conmigo. Todo el día me dice que me ama. Él adora Miami porque aquí creció él. A pesar de contar con la economía suficiente para cumplir todos sus caprichos, Roberto descatima en ciertos lujos, pues para él lo más importante es la educación de su hijo. Hombre, no le doy todo, ¿eh? Se tiene que ganar sus cosas con buenas calificaciones, con sus clases de box, con todo lo que hace, ¿no? Yo lo traigo bien limitado, ¿no? Ahorita viene pidiéndome que le cambie el iPad un año y le digo yo que no, que se espere. O sea, no me gusta echarlo a perder. Yo no quiero un junior porque le voy a quitar mucho potencial. A mí mi papá fue muy duro conmigo en muchos aspectos y por eso yo saqué la garra que saqué, ¿no? Para los business. Mi rey de mi rey es el palazuelo. Oye, fíjate que este cuate, ¿cómo se llama? Sí, sí. Este chef es... Salvae. Es famosísimo. Tiene un lugar en Las Vegas, tiene un lugar en Miami, tiene un lugar en Dubái y creo que es la mejor carne del mundo porque es más que Kobe, más que Wayu, que son carnes japonesas que venden a no sé cuántos dólares el gramo de carne. Y este cuate, a J Balvin le hizo una carne con oro. Sí, fíjate que lo estaban criticando y criticando mucho en redes sociales porque fue una fiesta muy ostentosa pero bueno, pues él estuvo... Cada quien hace lo que quiera con su dinero. Cada quien celebra como quiera. Aquí estoy viendo... Como habrán hecho del baño. Mira, aquí está la carne. Es que ahora resulta que hay que ser pobres todos. No. La carne con el oro... Ese va a abandonar para que... A ver, déjame enviarlo. Tengo que ser pobres. O sea, si el CEO J Balvin es multimillonario y el otro cuate hace carne con oro, tal vez no se le incluso... Lo que hará con oro después. A la salida de ya saben qué. Son como hojas. Porque le entra como a la salida. Ahí está. Pero entonces, este cuate es famosísimo y hace todo un show. Parte la carne así, con una velocidad. Mira, mira. Y luego tiene una manera de... Mira, ve cómo avienta la sal. Ve cómo le echa la sal. A ver, a ver. Es todo un show, ¿eh? Ay, míralo. Oye, ya se creció el hombre y todo. Como tiene su restaurante, debe ser carísimo también contratarlo en fiestas privadas, que fue lo que hizo J Balvin recientemente. Es que si... Cómo cortó la carne. De repente tú llegas ahí a su restaurante, si él está ahí, tienes la suerte de que te haga el showcito este. Ándale. Y te sale en un lana. Pues sí, no. Mira, la vida es una y si tienes la lana, pues págalo, hombre. Mira, a ver, yo estaba diciendo hoy en la mañana en Sale el Sol, que a mí no me apantalla, ¿eh? Ay, ¿por qué, amigo? A mí no me apantalla. No, porque aquí en México los taqueros de los trompos al pastor empiezan a partir así, entonces empiezan así. Y de repente alas la carne. Le pegan... La piña. Llega así a la piña, vuela la piña y cae aquí en el plazo. Sí, no, no, no. A mí no me apantalla. Entonces a mí no me apantalla. Sí, claro. Ahora, este cuate sí es muy famoso y a J Balvin le hizo su carne con oro. O sea, con hojas, con hojas de oro. Y yo creo que el restaurante donde fue ya no querían que le jalara al baño. No, yo quería ir al baño ahí a venir los rateros. ¡Ahí está! La carne de oro. Ay, no, mira, yo paso. Es que es excentricidad, pero yo paso. Yo lo normalito. No, no, mira, es ahí. Es una campaña y todo. Están comprando unos 32, me parece. El chef se parece a Robert Downey Jr. Sí, fíjate que sí. ¡Ay, maldita! Y aparte... Como Luis Miguel de la carne, ¿no? Aparte, como avienta la sal el cuate, este es una de sus características. El Luis Miguel de la carne, le vamos a poner así. El cuate lo ha hecho muy bien y Palazuelos llevó a su chavito ahí. O sea, más bien, es como un fenómeno dentro de los chamacos, ¿no? Gustavo también decía, ay, papá, hay que ir al restaurante. No, no vamos a ir, no te preocupes. ¿Cuánto costará por persona el restaurante? No sé, pero ahorita investigamos. Hay que investigar. A lo mejor tu hijo sabe, fíjate, hay que preguntar. No sé, ahorita investigamos. Pues ahorramos un año y nos vamos. No va a ir. No va a ir ya. No trabaje, Gustavo, que trabaje. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.